Dejela que baile sola, verás que al rato se descontrola A ella le gusta el rum, 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 rum Si la vieras con ese guille de fenomenal Como que todo el mundo tiene que mirarla Vamos a hablar claro, mata, es espectacular Pero ese guille tuyo no, no, no Ella te hace un par de cuadros pa' llamar la atención No me hace caso a ningún bobolón Tengo que aceptar que te ves brutal Pero ese guille tuyo con mi carro también Parcelazo, party exclusivo Te esperamos el lunes 7 de diciembre en el paradero 36 de Santa Rosa A un costado del Colegio Iberoamericano Celebraremos el cumpleaños de Jason Mix, The Master of the Swing Con una super fiesta, flúor, pantalla gigante, regalos y sorpresas toda la noche Máxima seguridad, full producción Será un mambo hasta que salga el sol Además estarán invitados Chocolate Blanco, Forest, Ecna Boy, SG Baby y mucho más Entrada preventa 3 mil pesos, 5 mil el día del evento Invita Latin Music y Black Soul Más info en jasonmix.cl De mi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!